Dale Facu, quiero que vayas en todos los lugares, eh, dale, vamos, dale, bien parado, bien parado, lo bajé, lo bajé, lo bajé, ahí está, ahí, viene como lo llega, se va a tener que ir acá, dale, bien parado, bien parado, bien parado, no va a faltar, dale, ahí, dale, eso, ahí está, dale, dale, todo su lugar es disponible, ahí, siga, siga doblando, siga doblando, siga doblando, si él no se mueve, usted siga doblando, ahí está, vamos, sigue arriba, dale, ya lo quemamos, ya está ahí grande ya, dale, vamos, eso, siga, 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 eso, 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 siga, siga, eso, eso, siga, 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 siga ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo mostramos! ¡Dale! ¡La paleta! ¡Dale! ¡Abojo el codo! ¡Abojo el codo! ¡Ahí! ¡Dale! Mirá, cuando se vuelve para atrás, deja toda esta parte cuando se vuelve para atrás, deja toda esta parte ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Dale, ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cuál de 15! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Siga! 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 ¡Vamos! ¡Siga! ¡Último 10! ¡Eso! ¡Dale! ¡Siga! ¡Eso! ¡Pierro!